El tema invernal también ha tocado a Villa del Rosario, la preocupación es total por la situación que se presentó en el sector de La Parada. Inicialmente queremos mostrarles estas imágenes de lo que fue la llegada del río Táchira al sector La Playa. Las imágenes que ustedes ven en estos momentos son imágenes que muestran el nuevo brazo que tiene el río Táchira y que pasó por el sector de La Playa arrasando con muchos de los enseres de la comunidad. Esta parte del río que ustedes están viendo estaba habitada, en este sector habían casas. El río pasaba por la parte donde ustedes ven el sector de La Muralla, esa muralla que se ve al fondo, hacia allá estaba el río. Este sector era un sector habitado por personas que trabajaban y que laboraban y que vivían en este sector de La Parada. Pero lógicamente a raíz de la creciente de la Semana Santa, de las lluvias, del fin de semana, pues se llevó casi 12 casas y esto obviamente obligó que la gente de este sector ahora sí piense en serio retirarse del sector La Playa. Muchos de los habitantes los vimos en un recorrido que hicimos quitando las puertas, llevándose el techo, porque ahora sí sienten que en cualquier momento el río puede cobrar víctimas. Más afortunadamente, pues de acuerdo a lo que manifiesta la comunidad, el hecho de que esto se hubiera presentado en horas del día, pues se evitó una tragedia mayor. Pero ahora sí vemos que la comunidad está preocupada y sentimos que ahora sí están tomando en serio las advertencias que ha venido haciendo el río Táchira. Historiadores hablan, el río Táchira abarcaba casi desde el sector de Villa Antigua hasta lo que hoy conocemos con el río Táchira. Por eso hay preocupación. Hablamos con Juan Carlos Guevara, quien es el concejal que siempre ha estado pendiente del sector de La Parada. Él nos hace un balance de lo que sucedió precisamente allí en el sector La Playa. El concejal Juan Carlos Guevara, concejal del municipio de Villa del Rosario. Estamos, concejal, exactamente en el sector La Playa del barrio La Parada. Concejal, ¿qué podemos decir a la comunidad? Bienvenido a Telefrontera. ¿Qué podemos decir al respecto de la situación y la problemática que se ha presentado para todos los habitantes de este lugar tras el departamento del río Táchira? Bienvenido. Un saludo especial a todos los televidentes de este noticiero de Villa Rosario. La verdad que estamos preocupados. Primero, porque esta vez el agua vino demasiado fuerte. La remetida del agua con el sector de La Playa fue mucho más dura que en los demás inviernos. La verdad que esta vez, por el producto de que había unas avalanchas represadas a la altura de Ragón Valley de Rane. Y al desbancarse, toda el agua que llegó hacia el sector de La Parada, en el sector de La Playa, en el barrio La Parada, arremetió muy duro contra las casas, contra los enseres. Gracias a Dios que esta vez no hubieron pérdidas de vida, pero de todas maneras la gente quedó completamente sin nada. Ahorita quedaron sin vivienda. Aquí donde estamos eran casas todas construidas que colindaban con la muralla del barrio La Parada, la muralla que está aquí a la margen derecha. Y sin embargo, todas esas casas las arrancó de cepa, las arrancó directamente el río. De igual manera, el río hizo otro giro, el cual quedó un brazo grande, un brazo muy grande, pegándole a todo el sector de La Playa. Arrancó alrededor de unas 14 casas y si llueve en Ragón Valleya y si llueve en Errán, lo más probable y lo más posible es que termine de llevarle todo el barrio a La Playa completico. Consejal, tras conocer esa problemática, ¿cuál es la solución o el paso a seguir para beneficiar de una u otra forma o ayudar a esas personas damnificadas? Ya una parte de la solución, ya Corponor autorizó hacerle un dragado al río del puente hacia abajo 400 metros, del puente hacia arriba 600 metros. Tenemos una reunión con el comandante de la Guardia, San Antonio. El comandante de la Guardia está preocupado porque la base que tienen ellos allá se las puede llevar al río. Entonces, ellos mañana quieren colaborar con una draga para trabajar uniformemente. La draga trabaja la parte de Venezuela y la máquina de nosotros trabaja la parte de Colombia para dejar un desperfilado el río y que quede nivelado para el lado protección. Como es sabido, tanto por noticiero a nivel nacional y por noticiero a nivel departamental del reporte de la DIAN, el invierno está hasta más o menos el mes de junio. Por eso, la gente aquí está tratando de quitar las tejas, las láminas de zinc, los tubos para medio recuperar algo de lo que les quedó en las casas parado porque francamente todo se lo está llevando. Y está a largo plazo, está un arreglo. Aquí hay que hacer una muralla, una muralla por lo menos en Gavión y después que tenga que forrarse, debe de forrarse en concreto para que pueda proteger toda la zona colombiana. Es un trabajo demasiado, demasiado costoso, pero de ahora en adelante tenemos que tomarnos la idea de hacer ese trabajo. Porque si no se hace trabajo, de verdad que no tiene solución para el sector de la playa. Bueno.